Gloria a Dios, te voy a poner por tema este mensaje Suelta tu cántaro y agarra el río de Dios Bajo el tema, suelta tu cántaro y agarra el río de Dios Aleluya Y usted dirá, ¿por qué el cántaro? Muchos de nosotros sabemos que es un cántaro Por ejemplo, hoy en día sabemos una cubeta, usted va a buscar agua Por ejemplo, en mi campo se tornaba de esta forma Usted iba, gloria al Señor, con una cubeta, iba a buscar agua Gloria al Señor, a los ríos, a los pozos Allá había un pozo que lo hacían a la orilla del río Y ahí todo el mundo, ¿cuántos fueron a buscar agua esos pozos? Vamos a ver, usted, usted, gloria a Dios Usted sabe de lo que estoy hablando, amén Usted iba de repente, tenía que tener la cubeta y un cántaro para llenar, gloria a Dios Y a veces con un galón, entraba el galón, bendito sea Dios O sea, que esta mujer samaritana, de repente empieza a caminar con un cántaro hacia donde estaba el pozo de Madian En aquel pozo había agua, gloria a Dios Pero lo más impresionante, lo que me da a mí, gloria al Señor Es que esta muchacha, esta mujer, espera a las doce del mediodía, la hora novena Bendito sea Dios, para ir a buscar agua a este lugar Por ejemplo, encontramos que esta mujer se aproxima a la hora novena, a las doce del mediodía ¿Qué pasa a la hora de las doce? La hora de las doce es algo pesado, es algo, gloria a Dios La agua que yo tengo, en mí hay un río de agua viva En mí hay un manantial, no hay manantial, sino un río que corre por mucho tiempo Por mucho tiempo, la mujer se acerca y dice, espérate, tú me estás pidiendo ¿Con qué vas a sacar agua del pozo? ¿Con qué vas a hacer esto? ¿Con qué vas a hacer aquello? O sea, que estás cuestionando a Jesús Yo te vengo a decir algo en esta linda mañana Aquí no cuestione a nadie, ni cuestione a Jesús Cuando Jesús quiere entregarte una bendición, ni quiere darte algo Lo importante aquí es que usted se someta Y le deje a la palabra de Dios Por ejemplo, Dios mío Gloria al Señor Es donde yo te quiero llevar en esta linda mañana Es que la mujer, de repente, tiene un cántaro Óigame bien Y en este cántaro, la mujer iba a sacar agua del pozo Y simplemente iba a sacar agua para ella sola, gloria a Dios Iba a sacar agua para ella saciarse Iba a sacar agua, gloria a Dios Simplemente quizá para ella tomar, para ella bañarse Pero iba a quedar al ratico con necesidad de volver, de tener agua De volver, gloria al Señor Oh, bendito sea Dios De volver a sacar agua y buscar agua nuevamente a este pozo Resulta algo aquí Donde yo te quiero llevar en esta linda mañana Y que esta mujer, gloria al Señor Dice, espérate Este hombre me está ofreciendo Y me está diciendo Que importa Río de agua viva Oh, gloria a Dios Y lo que Jesús le quiere dar a entender a esta mujer Óyeme bien Yo quiero que tú sueltes el cántaro Yo quiero que tú sueltes ese cántaro que tú tienes Porque tú estás sacando agua Simplemente para ti Tú estás sacando agua Simplemente para saciarte Pero allá en tu ciudad Allá en tu casa Quizá hay más personas que necesitan de estas aguas Pero la mujer simplemente en un cántaro Podría llevar agua para ella sola No podía llevar para más nadie Imagínese usted Cuando usted busca una cubeta de agua para usted bañarse Diga conmigo, solamente para mí Solamente para mí Pero había alguien que necesitaba Y había más personas que necesitaban Y tenían necesidad de estas aguas Pero sabe una cosa Que cuando usted lleva agua en un cántaro Ese cántaro de repente tiene gusarapo Ese cántaro de repente Gloria a Dios le cae hoja De repente le cae lama Gloria a la señora Ese poquito Ese chín de agua Que está dentro de ese cántaro Pero sabe una cosa A donde yo te quiero llevar De una manera tan especial Es que Jesús dice Mujer, dame de beber Y la mujer dice Pero por qué Si nosotros somos samaritanos Y ellos no se llevaban entre sí Y en gloria a Dios Porque esta gente adoraban Y le hacían cuantas diabluras Representando Todas estas cosas Que hacían los samaritanos Representa la basura Y todas las cosas Que estaban dentro del cántaro Oh gloria a Dios En un cántaro puede pasar gusarapo Puede quedar mosquitos Puede quedar toda esa cosa Esto estaba quedando en el cántaro De esta mujer Representando Que todo lo que quedaba dentro Del cántaro de esta mujer Eso representaba Problemas Eso representaba El engaño Eso representaba El adulterio Eso representaba La mentira Eso representaba Cuanta basura Gloria a Dios Podía cargar a esta mujer Pero sabe una cosa Que de repente Esta mujer Se encuentra con Jesús Y Jesús le dice Aleluya Oye mujer Yo tengo un río Yo quiero darte De esa agua Que vive y vive para siempre Y nunca se termina Bendito sea Dios Cuando la mujer entiende Y reconoce Que Jesús le está hablando Y Jesús quiere darle Del agua que él porta O sea A veces nos piden a nosotros Y nosotros Pero empezamos a buscar Ciertas cosas Y cuantas cosas Empezamos a buscar Jesús le dice Oye esto no es tiempo Por ejemplo Para estarseando Esto no es tiempo De nosotros empezar A decirme Que no nos llevamos Entre sí Que somos enemigos Que somos esto Yo estoy aquí Porque quiero Darte del agua Que yo porto Y el agua Que yo porto No tiene que hacer El agua Que yo salgo No se termina El río Que yo tengo Es un río Que limpia Es un río Que trae purificación Es un río Que trae transformación Es un río Es un río Que trae cambio Bendito sea Dios Y usted analiza Por qué razón Es cuando entramos En esta hora Diciendo a este Gloria a Dios Que la mujer Necesitaba el río De Jesús Para que entrara Su vida Y cuando la mujer Entiende verdaderamente El río de Jesús Que quiere entrar Ella dice Que suelta el cántaro Y de repente Gloria a Dios Y Jesús viene Y se le acerca Y le dice Mujer Oh gloria a Dios Y tu marido Ve búscalo Ella le dice A Jesús Oye yo no tengo marido Jesús la confronta Y le dice Realmente He dicho la verdad Tú no tienes marido Porque el marido Que tiene No es tuyo Oh gloria a Dios Sabe una cosa Que todo lo que Esta mujer cargada En el cántaro Era basura Era gusarapo Era todo el pecado Estaban en el cántaro Gloria a Dios Y esta mujer dice Oye mi Dios Si que me voy Con este cántaro Voy cargada Voy pesada Cuando usted tiene Algo en su cabeza Era algo que le pesa ¿Verdad? Entonces esta mujer Cargaba con el pecado Esta mujer Cargaba con la mentira Cargaba con la envidia Cargaba con la policía Cargaba con toda esta basura Entonces Jesús le dice Yo quiero darte Del agua que yo tengo Yo quiero entregarte Este río Tú no vas a cargar más Es una cosa Porque cuando usted Se acerca a un río El río empieza a correr El río se lleva la mentira Se lleva la envidia Se lleva la enojo Se lleva la contienda Se lleva el sucio Se lleva la ignoratría Se lleva todo Ese es el río de Dios Ese es el río de Jesús Es que Jesús Quería introducir Ese río En la vida de esta mujer Es que puedo decirte Jesús quiere introducir El río de él Dentro de tu vida Jesús quiere introducir Ese río Dentro de ti Para que empiece a fluir Este río Ya no hay manantial Ya no hay un río Que empieza a fluir Y de un río Salen venas Gloria a Dios Y cuando salen venas De un río Es para alimentar A todos los árboles Que están alrededor del río Que están alrededor del río Odio, 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 odio Vengo a decirte Que esta mañana Dios quiere alimentar A todos los seres humanos Dios quiere darle vida Para que no se sequen Para que no sufran de agua Para que no sufran de sed Para que no sufran de ningún problema Ni de ninguna de mis culpas Porque el que le entiende a Dios Y el que busca a Dios Recibe liberación Recibe paz Y esa alma Nunca se agotará Gloria a Dios No pudieron me entender Yo le vengo a decir En esta mañana Que el que está En el río de Dios El que está cerca Del río de Dios Aprenda esto Cuando un árbol Está en la orilla del río ¿Qué pasa? Es muy raro Que se seque Porque siempre Ese río Está mandando Aguas Y hay venas Que salen De ese río Y salen Para alimentar A muchos árboles Saben a cosas Que esta mujer Suelta el cántaro Y cuando ella Suelta el cántaro Dice que se fue Hacia la ciudad Hacia la aldea Y esta mujer Empezó a hablar De Jesús Allí hay uno Que parece Que es profeta Allí hay uno Que parece Que tiene el don De Dios Tiene el poder De Dios Porque este hombre Me reveló Me reveló Los secretos Este hombre Me habló La verdad Esta mujer Se soltó El cántaro Esta mujer Empezó a correr Bajo la presencia De Dios Bajo la presencia De Jesús Y empezó Y empezó a hablar De Jesús Gloria a Dios Y dice que esta mujer Se convirtió En una predicadora Hablando de Jesús De lo que Jesús Ya ha hecho con ella Sabe una cosa Que ya esta mujer No sale corriendo Con el cántaro Esta mujer No se va con el cántaro Esta mujer Suelta el cántaro Y agarra El río Y deslevar Y cuando agarró El río de Jesús Que es un río Que el agua No se agota Que siempre Te da vida Y te da fuerza Y te da fortaleza Esa agua Nunca se agotará En tu vida Cuando usted toma Decisión De aceptar al Señor Cuando usted toma Decisión De vivir con Dios De estar en Jesús Y de estar buscando a Jesús Jesús siempre Va a traerte Esa agua Jesús siempre Va a traerte Esa fortaleza Jesús siempre Va a traer Ese poder En tu vida Jesús siempre Va a traer Esa transformación Para que un día Usted entienda Que tuve un encuentro Con Jesús Hay personas Que necesitan Tener un encuentro Con Jesús Óigame bien En el verso 10 Respondió Jesús Y le dijo Si conociera El don de Dios Y quien es El que te dice Dame de beber Tu le pediría Y el te daría Agua viva Usted está bien Si usted supiera Quien es que lo está llamando Si usted supiera Quien es que le está diciendo Dame De la poquita agua Que tu tienes Dame de los poquitos Que tu tienes Porque yo te quiero Decir una cosa Lo poco que tu tienes Se va a terminar Analiza Lo poco que usted puede Ofrecer a Jesús En esta tierra Que no es nada Diga conmigo Diga conmigo Se termina Se acaba Se agota Aleluya Pero cuando Jesús Nos da a nosotros Nunca Se terminará Lo que Jesús ponga En tu mano Nunca se acaba Lo que Jesús ponga En tu mano Sino que se multiplicará Por siempre Lo primero es Que Jesús quiere Darte salvación Lo primero es Que Jesús quiere Salvarte Y esa salvación Se multiplica En una eternidad Por siempre Y para siempre Pero Todo depende De que usted Acepe Ese río De Jesús Que es de su vida A veces nosotros Pensamos En tantas cosas Y nos sentimos Tan cargados Que no queremos Soltar Los poquitos Que tenemos Que nos sentimos Tan comprometidos Con lo que nosotros Portamos Y a veces Entramos en un reglón Que nos sentimos Hermanos Bajo algo Que ya nos sentimos Amarrados Y simplemente Nos volvemos monótonos Con los mismos Todos los días Yendo a buscar Un poquito de agua Con este cántaro Yendo a buscar Un poquito de agua O gloria Que todos los días Vuelve a lo mismo Sabe una cosa Lo que pasa Es que Jesús Quiere sacarte De esa situación Jesús quiere sacarte De ese maltrato Jesús quiere sacarte De ese momento Difícil que te está viviendo Jesús quiere sacarte De esa depresión Jesús quiere sacarte De esa mentira Jesús quiere sacarte De ese engaño Jesús quiere sacarte De esa caída Jesús quiere sacarte De ese dolor Jesús quiere sacarte De gloria El Señor Del maltrato De tu esposo Jesús quiere sacarte Del maltrato Del mundo Jesús quiere sacarte Del maltrato De Satanás Que te está golpeando Y todo el tiempo Tú quieres seguir Que el diablo Y su demonio Te sigan golpeando Suerte el cántaro De esta tierra Suerte el cántaro De este mundo Y agarra el frío Y agarra el frío De Dios Agarra el frío De Dios Agarra la presencia De Dios Agarra el trono De Dios Agarra la gracia De Dios Agarra la autoridad De Dios Agarra la salvación De Dios Agarra el amor De Dios La palabra sea Dios Hay que le doy Un aplauso al Señor Cualquiera Que pidiera De esta agua Y si usted supiera Lo que Dios Tiene para usted Usted suelta Su cántaro Y agarra el frío De Jesús Lo que pasa Que para usted Saber Lo que va a acontecer En su vida Cuando usted Acerle al Señor Primero usted Tiene que topar Una decisión Y aceptar La bendición De Jesús Cuando usted Tome la decisión Y acepte La bendición De Jesús Yo le aseguro Que no se va A arrepentir Yo le aseguro Que su vida Va a cambiar Yo le aseguro Que será transformado Yo le aseguro Que su casa Va a ser transformada Te aseguro Que ya no vas A ver Madre mía Lo que sucede Es que nosotros Como seres humanos Siempre buscamos Una excusa Porque si usted Analiza la historia Cuando Jesús Le pide agua A esta mujer Lo primero Que esta mujer Le pone un obstáculo A Jesús Lo primero Que esta mujer Le pone Las riñas Que ellos llevan Los malos pensamientos Le dicen Espérate Pero como tú Viéndome a mí Que yo soy Samaritana Tú vienes A pedirme agua Si Samaritano No se llevan Con los judíos Saben las cosas Y yo me quedaba Pensando Y te vengo A decir En esta linda mañana Que a Jesús Lo que le gusta Es confrontar A todos aquellos Que están siendo Rechazados Y están siendo Maltratados Rechazados Por la sociedad Rechazados Por muchas personas Que quizás No quieren estar Al lado tuyo Quizás Por la situación Por la cual Tú estás viviendo Quizás Tú tienes una situación En tu casa Que no es La mejor vida Que tú estás llevando Y hay muchos Que se sienten Los mejores Y no quieren Acercarse A tu casa Ni a tu vida Ni a tus pasos Pero mientras Muchos están Tratando de alejarse De ti Mientras muchos Están hablando De ti Jesús está tratando De acercarse A tu vida Jesús está tratando De acercarse A ti Jesús está tratando De llevar A algo especial A tu casa De llevar Una reconciliación De tratar De instalar Una conversación Contigo Mientras Mientras hay Muchos Que hoy en día No quieren Intalar Esa conversación Pero hay alguien Que está interesado A usted Hay alguien Que está tratando De conectarse Con Dios Hay alguien Que está tratando De coger Esa llamada Y decirte Hello Hello Soy yo Jesús Soy yo Jesús Que quiero Cambiarte Pero hoy Muchos le están Corriendo A ese llamado Hoy muchos Le están Corriendo A esa palabra Es como nos Llega La noticia Anoche Como este joven Gloria al Señor Era un músico Del Señor Un joven Ustedes lo conocieron Llegó a estar Con nosotros Aquí en la actividad Llegó a estar Cantando Y tocando Gloria al Señor En estas actividades Que hacíamos acá Y después Que este joven Adoraba a Dios Glorificaba a Dios Estaba en la juventud Decidía Para estar Para Dios Es lo que no Duele a nosotros Hay gente Que van a tomar El río De Jesús Pero De repente Se olvidan De que este río Está corriendo Y no le importa Nada Y lo sueltan Como cualquier cosa Yo quiero que Si alguien Toma el río De Jesús Y soltó el cántaro Que soltó el mundo Soltó toda esa basura No suelte El río de Jesús Porque El que se apodera Del río de Jesús Y el que toma El río de Jesús No tendrá Seja más No tendría Necesidad más De volver A tomar Ese cántaro ¿Sabe qué pasó? Que soltó El río de Dios Y cuando el río De Jesús Está en tu vida Tú no tienes Necesidad Ni tienes Seja más Está cubiando Está protegido Por Dios Pero si usted Agarra Y suelta el río De Dios Va a volver A agarrar El mismo cántaro Que usted Soltó Ah Dios mío Entienda esto Por favor Si usted Suelta el río De Jesús Vas a volver A agarrar El mismo cántaro Que usted Soltó Entonces Cuando usted Tome El mismo cántaro Usted va a encontrar Todo tipo De problemas De dificultad Usted lo va a encontrar Más cargado ¿Sabe por qué? Porque ahora va a estar Más sucio Por el tiempo Que usted lo soltó Amén Aleluya En ese tiempo Cuando usted Siente ese cántaro Cuántas cosas Le cayeron A ese cántaro Ya está contaminado Sube contaminación Oh gloria a Dios Entienda esto Por favor Y usted Soltó El río Donde está La pureza Donde está El amor Donde está La transformación Donde está La limpieza Usted ha soltó El río De Jesús Para agarrar La basura Para agarrar Un cántaro Contaminado El favor Despierta Iglesia Eso le pasó A este joven ¿Y qué pasó? Anoche Tuvimos la noticia De que este joven Descarriado Salió Muy fuerte Usted lo conoce Gordo El Colorado Como dice El refrán Eso es todo Mío Cogió un motor Y entró En el cántaro Del mundo Él cogió Su cántaro ¿Sabe lo que hizo? Hacer las cosas Del mundo Cogió un motor Y empezó a calibrar Y empezó a calibrar Él iba atrás Él iba atrás Con el otro calibrando Y ¿sabe qué pasó? El cántaro se volvió Cayó el piso Desnocado Muerto Muerto ¿Tú sabes Unas cosas? Que Satanás Está muy pendiente A la persona Que agarran El río De Jehová A la persona Que agarran El río De Jesús Y él Busca una forma O otra Para que usted Lo suelte Y cuando usted Trata Y suelta Ese río Satanás Te la pone Toda fácil Pues Dios De preparar Su trampa Para agarrarte Porque una cosa Es Que Satanás Está irado Con todo aquel Que tenía El río De Jehová Con todo aquello Que fue tan El río De Jesús ¿Sabe por qué? Porque cuando Está un fuerte El río De Jesús Usted le da Palo Al diablo Usted le da Palo A los demonios Usted le da Palo A Santa Marta Usted le da Palo A San Miguel Usted le da Palo A la 21 De visión A la 17 Africana A Tebo Espíritu Y todos esos Demonios Están esperando Y diciendo Nosotros no La vamos A desquitar Lo importante Aquí es Usted no Soltar Sus ríos Que usted Ha tomado Lo importante Aquí es La decisión Que usted Ha tomado No suelte Tus ríos No suelte A Jesús No te salga De ese roteo Porque si te sale El diablo Te comerá Con yuca Porque no tendrá Protección No tendrá Protección De Dios El hombre Dios le dio Muchas oportunidades Él no pensaba Que iba a morir Ahora A una pastora Lo vio a él Lo vio muy contento Eso me duele Y él Y él quería Reconciliarse Volver de nuevo Lo que pasa Es que no es fácil Para que suelte El río Para volver A coger Porque él Anda con una Carga contaminada Encima Jesús quiere Quitar Esa carga De tu vida Querido hermano Y si Jesús Quisió esa carga De ti No lo acuerdas Aléjate mal De nuevo Aléjate mal Sin más Del mundo Aléjate mal De las cosas Pecaminosas Deja que el río De Jesús Te limpie Te purifique Y se hierve De la basura ¿Acaso Que lo que hace Un río Es río limpio Se lleve El agua sucia Se lleva todo ¿Sabe lo que Jesús Está haciendo Con los seres humanos Con los siervos de él? Él lo está limpiando Todos los días Lo está purificando Lo está transformando Es necesario Que usted Deje Que el río De Jesús Corra En su vida Y en su interior Como río De agua viva Va a correr Por tu cuerpo Por tu interior Y tu vida Será diferente ¿Ya? Este joven No le dio tiempo A nada Él tenía pensado Reconciliarse Hay muchos que dicen Yo tengo pensado Aceptar al Señor Mañana Pasado Tras pasado Pero es ahora La oportunidad Es ahora Tu oportunidad Porque tú no sabes De mañana Ni de ahorita Querido amigo Usted que me está Escuchando Usted que está Escuchando Este mensaje Es el tiempo De arrepentirse Durante la presencia De Dios Estamos viviendo Tiempo difícil Pero no tanto El tiempo Ni la dificultad Que estamos viviendo Es que usted Tome una decisión Es que usted Decida Aceptar al Señor Porque podemos Estar viviendo En tiempo difícil Y en medio De ese tiempo Y va a estar Te protegiendo Pero porque Te está manteniendo Bajo el río De Jesús Y usted ha soltado Esos cántaros Sucios Contaminados Y cuando el tiempo Quiera venir El tiempo mal El río Va a limpiar Ese tiempo A tu alrededor Esas aguas Van a ser purificadas Esas aguas Van a ser transformadas Por favor Entiéndame Jesús no está dando Una oportunidad Jesús te está dando Una oportunidad Jesús quiere Traerte A su camino Jesús quiere Transformarte Jesús quiere Bendecirte Jesús quiere Darte vida Jesús quiere Darte amor Y quiere Darte paz Pero la gente Anda De aquí para allá Y de allá para acá Solamente Se acuerda O se murió Fulano O se mató Perencero Oh que pena Pero al pasar La semana O los cinco días O los diez días O los nueve días Como usted quiere entenderlo Se olvidaron De todos Todo termina Y sigue En una rutina Normal Pero Satanás Nunca termina De querer De su trabajo El espíritu De la muerte Nunca termina Siempre está trabajando Dios bendiga José Ahí caminando Siempre los demonios Están tratando De buscar algo Porque ellos Eso es su trabajo El espíritu De la muerte Eso es su trabajo Pero usted Está muy desquitado Usted está muy pendiente A la necesidad material Que no tiene dinero Pero mientras usted Está pendiente Que no tiene un empleo Que no tiene dinero La muerte está pendiente A querer quitar Y arrancarte la vida Los demonios Están pendientes Querer llevarte Al infierno Pero la Biblia Lo dice bien clara Buscar el reino De Dios De su justicia Y las demás cosas Vendrán por añadidura Nosotros todos los días Debemos estar pendientes A las cosas de Jesús A las cosas de Dios Cuando nosotros Estemos pendientes A las cosas de Dios Dios se debe encargar De lo demás De esta tierra Dios se debe encargar De las cosas Materiales De esta tierra Pero tú Encárgate del reino Encárgate de la presencia De Dios Y yo voy a venir A tu favor Hermano El que está cubierto Con la presencia De Dios Nuestro hermano Edwin Le voy a contar Mi llama Y me contó Lo que le pasó En su yipe Él corriendo Le pasó Cuantas cosas Y Dios permitió Que llegara a su casa Y cuando llega a su casa Se partió el guía Y le rompió el guía Imagínese usted Que le puede pasar A una persona Que vaya a conducir El guía Es un muerto seguro Pero le pasó Cuando llegó A su casa ¿Sabe qué me da esto? ¿Entendés? Que el que estaba O la presencia En el río de Dios Fue el río de Dios Que lo vio Hasta su casa El río de Dios Lo llevó Hasta su casa Y cuando llega A su casa El río le dice Aquí te suelto Ahora te voy a dar A demostrar Que iba a pasar Si no hubiese tenido El río mío Oh gloria Dios Entonces Dios lo suelta En aquel lugar En su casa Y hace Y se explota el río de Dios Y se explota el río de Dios Y se explota el río Cuando tú te preocupes Tú te preocupes de él Entonces tú te fuese Para buscarlo a él Él se encargará De ti Pero lo que pasa Que hoy hay muchos hermanos Que durante una semana Que durante una semana entera No hemos venido Y por ejemplo El domingo pasado No se dio culto Por la tormenta Y no tienen un compromiso Con Dios Y hoy usted no lo ve aquí Primero le dieron prioridad A otras cosas A las cosas del mundo Pero analice usted Que si hoy estamos dando el culto En la mañana Domingo Y de repente Como piensan 45 días más de emergencia Un nuevo horario Tendrían que poner los cultos Los sábados en la mañana Pero hay muchos Que no van a soltar su trabajo Porque no van a poder Venir los sábados Pero si hoy tienen La oportunidad De venir a la iglesia No están viniendo Están haciendo otras cosas ¿Y sabe qué va a pasar ahí? El diablo va a querer Meter Estraducir el cándaro En sus casas O sea Está buscando La mil estrategias El enemigo Contarle que usted Sea detenido Pero usted tiene que tener Una visión bien clara Usted tiene que saber En qué río Y en qué río Han depositado Dentro de usted Usted tiene que correr Al ruto de este río Al ruto de las aguas Usted tiene que ir Sí señor Aunque me cambie la fecha Aunque me cambie el horario El horario de la tierra Que lo cambia El horario del trabajo Lo cambia Pero si una hora Media hora Dos horas Tengo que sacar Para la red Lo voy a hacer Porque hoy Muchos están en el invierno Diciéndole Señor Dame una oportunidad El señor le dice Primero quiero que deje de ir a trabajar Dice Señor Yo suelto todo Yo quiero la oportunidad De repente Muchos tienen que cocinarle A su esposo Y el señor le dice Mira Yo te voy a dar una oportunidad Cuando tú dejes de cocinarle A tu esposo Señor Yo no acepto las comidas Con tanto ser salvo Pero como no tienen dolencia Como no tienen dolor Como no tienen Ahora Tienen dolor espiritual Pero dicen No Primero prefiero Coger la cerveza Primero prefiero Bailar la bachatica Bailar el merenguito del diablo Con su cántaro Entonces después No le estés pidiendo En el infierno Lo maten Misericordia La misericordia es ahora Es ahora Es este el tiempo Diga conmigo Este es mi tiempo Lo necesito ahora Trata de que usted no muera En medio del palco Esfuérzate Y pídele a Dios Que usted dé a luz Y que ese niño Que lleva adentro Pueda salir Y tenga vidas Que ese don de Dios Que usted lleva adentro Pueda flotar Y que muchos Puedan verlo Que muchos Puedan agarrarlo Que a muchas personas Usted pueda mostrárselo Esfuérzate Yo no sé Yo no sé Cuál es la cita Que tú tienes que hacer Yo no sé Cuál es el esfuerzo Que tú deberías hacer Yo no sé Cuál es el tipo De patillas Que tienes que comprar A qué farmacia Debe de ir Que te queda lejos La iglesia Aquí está El médico Aquí está El que te vas a dar La receta perfecta Para curar Para sanar Para darte vida Para darte salvación Dale un aplauso Al rey de reyes Y señor de señor Diga conmigo Padre gracias Porque en ese río Yo quiero permanecer En ese río Yo quiero estar Para tomar De esa agua purificada Gracias Jesús Gracias Señor Espíritu Santo Trata conmigo En esta hora Purifícame Lávame Transformame Dame salvación Dame gozo Dame alegría Dame vida eterna Y dame cambio Te lo pido En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dale un aplauso al señor Póngase de ti